El perdón no es reconciliación, ni significa que tengas que convivir con la persona, tampoco es justificación. El perdón es cancelar una deuda emocional, es renunciar al derecho de venganza. Si nos lastiman, pensamos que tenemos derecho al ojo por ojo, pero esa acción nos deja todos ciegos. Cuando alguien nos hiere, alquila nuestra mente, ocupa un espacio en nuestro corazón. Y desde allí, nos sigue haciendo daño hasta enfermarnos. El perdón es sacar el agravio y el dolor de nuestra mente y de nuestro corazón. Rosemary Tapia. En esta oportunidad quiero presentarles la última publicación de la escritora panameña Rosemary Tapia, titulado La Burbuja Invisible. Como todos sabemos, la escritora Rosemary Tapia nos muestra en cada entrega historias profundas que evocan emociones intensas e impactantes, temáticas, políticas y sociales. Mensajes positivos, mensajes positivos, espirituales que calan en todo aquel que lee sus libros, porque están escritos con el lenguaje del sentimiento. En esta ocasión, podemos acotar que La Burbuja Invisible está dedicada a su profesor de español, Roberto Carrizo, quien fue su guía hacia la comprensión de la novela de Miguel de Cervantes Saavedra y su inmortal personaje, Don Quijote de la Mancha. Procurando lo posible, lo imposible, porque lo posible no requiere rigor ni esfuerzo. Esta expresión tan sable y significativa marcó en la escritora Tapia el camino hacia una inagotable vocación y compromiso hacia la literatura que tanto apasiona a sus lectores, dejándose guiar por la intuición y muchas otras por la premonición. La inspiración para esta obra se presentó materializada en la figura de una madre y su hijo en una feria de libros. Un chico de 13 años con un IQ o eficiente intelectual superior al que los demás chicos de su edad, que por ende no estaban a su nivel intelectual en los temas de conversación. Lo que lo convertía en una persona solitaria, ese día el joven compartió con la escritora y le expresó los conocimientos sobre economía aprendidos de su abuelo. Es así como surge la historia. A su vez, denota múltiples facetas emocionales vinculadas a las burbujas, con connotaciones materiales, emocionales, virtuosas, la búsqueda interior y personal. Corre el velo para mostrar cómo las influencias externas e internas influyen en el actuar de las personas. Nos lleva además a analizar a la sociedad de forma conglomerada y la visión desde la perspectiva familiar en un discurso y diálogo reflexivo enfocado en los valores. El establecimiento de metas y objetivos que crean un compromiso constructivo ante la sociedad y el crecimiento personal. Durante la narrativa se va describiendo cómo vamos creando a nuestro alrededor una burbuja metafórica que se expande creando otra, que si las fortalecemos pueden llegar a explotar con consecuencias nefastas, producto de la toma de decisiones equivocadas. Por ello, la cautela, prudencia y responsabilidad individual llevan al discernimiento de lo que es correcto. Es importante resaltar que el vínculo afectivo que se crea con el niño y su abuelo en esta historia, con el juego de Cervantes, que involucra también a su abuelita putativa, es divertida e imbuye a este chico a nutrirse de la lectura del Quijote de la Mancha y crear así una parodia con Sancho Panza, cuya parte favorita es la Cueva de Montesinos, bien de interés cultural e histórico español, alcanzando una finalidad, la cual es que el joven no se sienta solo. A su vez, la escritora Tapia quiere promover con ello la lectura del Quijote de la Mancha. Para concluir, la obra nos deja un extendido y penetrante mensaje que sumerge a los lectores en la meditación, un final que la escritora explica con sabias palabras. La vida, incluso cuando morimos, deja un final abierto para que dejemos una huella, para que nos recuerden los seres queridos. Esa puerta abierta a ese incidente. Rosemary Tapia. Muchas gracias.